¿Los mercados de México están en peligro de extinción? La historia de hoy es sobre... ¡Los guardianes del mercado! En México cada vez hay más supermercados con productos procesados, sin sabor, y que todo el dinero que hacen no se queda en el lugar. Pero en Oaxaca los mercados siguen vendiendo productos frescos... ¡Orgánicos! Y lo mejor es que el dinero sí se queda en las familias locales. Por ejemplo, en el mercado Sánchez Pascuas, más conocido como el mercado de Caramí, encontramos los tamales y el champurrado. Hecho a mano por cocineras tradicionales, se sirven calientes y curiosamente nos encontramos al presidente de Oaxaca. Número 2, los jugos. Con más de 51 años, estos jugos con fruta 100% natural son frescos y curativos. Número 3, las memeras. Bajaditas del comal elaboradas con maíz criollo y su tradicional quesillo son una tradición para locales y para extranjeros. Número 4, el alma de las comidas. El cacao, los chiles, los granos, las semillas, son ingredientes que tienes que ver, oler y saborear. Número 5, los cocteles. Son una parada obligatoria al mediodía y se sirven con productos frescos de mar y son una bomba de sabores en tu boca. En México hay muchos supermercados, pero en... ¡Oaxaca! ¡Oaxaca! Hay muchos más mercados tradicionales y locales. Y si hay algo que Oaxaca tiene que enseñar al mundo, es que la comida fresca, orgánica... ¡Y natural! ¡Se encuentra en... ¡Los mercados! ¡Se encuentra en los mercados! Estoy trabajando en los mercados de chuvaos. ¡Ya lagracia! ¡Ya lagracia! ¡Ya lagracia, la invadida!